Marevalo 908 Marevalo 908 Marevalo 908 ¿Eh? ¿Y ahora lo he cogido o no? Sí, sí, lo he cogido. ¡Hala! ¡Epa, que se me ha ido! Vale, que haya limpiado. Vale, vamos a ver. Madre mía. Ya, es masuco de choca, ¿eh? ¿Por dónde es? ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¿Eh? No, a ver, no sé. Es que antes lo he dado, ¿y te vas? ¿Qué? De aquí arriba hay otro punto. ¡Diga! ¡Hala! ¿Qué pasao? ¡Pues a vamos a ver! Vale. ¿Tú por qué punto vas? Por el... El décimo. ¡Hala! ¿Pero qué has dado? ¿La voltereta esa? Sí. Bueno, ya sé, ahora sí. Pero aquí hay otra voltereta, ¿eh? ¡Flipa! No me la pillo, no sé por qué. Ah, sí, ya está, ya está. ¿Esto no? Vale, vale. Esto no es voltereta, esto tiene que llegar ahí arriba. Vale, lo he cogido. ¿Qué pasa si peces? No me cago. No me cago. ¿Otra vez? Otra galla limpia. ¿Dónde? Te dice cuántos llevas. Ah, vale. Llevo seis aún. ¡Llevo! Siete, creo, algo así. Vale. Vamos ahí, que se va. Vale, yo también voy por el punto. Diez, once. Doce. Y el salto. Ahora, que no me sale. No me sale de rampa. Ahora. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Mira, tú también tienes el homogorado. Gracias, ya estoy intentando. Un momento, intenta hacer ese salto. Sí, tienes que llegar arriba del todo. Intentar coger el punto ahí. Pero es que hay veces que se me enganza ahí. Ya. Ya, el problema es más alto. ¡Oh, no! Looping. Vale, ahora voy, ¿eh? Voy a pinar un poco más de carrería. Vale. Intenta empinar un poco el coche hacia ti. Vale. Ay, que me cuento otro. Vale. Vale. Vamos. Ultima. Vamos. Otra. Otra. ¿Es muy bien? No. Sí. Ahora, ¿qué? Ahora tienes que irte de aquí atrás. De otro punto. Ve haciendo, ve haciendo. No, es que yo estoy apuntado a acabar ya. Ah, ahí está. Sí, es esto y esto. Ahí hay algún salto más. Vale, vale. Acabo o te espero. Acaba. Ah, vale. ¿Pero acabas? Nada, no, 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 no. ¿Repetimos o hacemos otra? Otra diferente. Vale. Invítame ahora. Sí, sí. Me gusta. No doy. Vale, ahora me invitas. Vale. Y seguimos con las carreras épicas. Bueno, vamos a hacer otra con Masacro. O al menos yo con el Masacro. El salto mortal. Si ya está, tu coche va a necesitar todo el blindaje posible. Y puede que hagas. Vale, el Masacro. ¿Tú cuál te has pillado? Pues no sé cuál pillarme. Si el Kuruma, el blindado este o el Masacro. ¿Pongo apuesta? Masacro. Vale. Bueno, pues llegamos. Tanto guapo el Masacro. Especi. Vale. Tira, tira, tira. Voy, voy. ¡Hala, eh! Perdón, perdón. Mech. Mech. Casi me voy. ¡Ah! No. Creo que lo veo. Para tenerlo bien. Me he ido abajo. No, 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 no. Vale, voy. Vamos, Masacro. Llegas. Bueno, no había que llegar. Ah, perdón. No, 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 no. Mira, no. ¡Acelera! Vamos. Vale, vale, he salido. Vale. Luego hacemos una modo jet. Ah, no, no, yo soy muy... Bueno, da igual. Falto. Vale, vale. Dale, Masacro. Dale. Vale. Vamos ahí. ¡Hala! Uh, otro saltado. Ahí voy. Pues te tengo ahí delante, pero no es el pillo. Ahí da. Ah, yo te he... Y una he decidido una carga para aquí. Está guapa. No, no. No se me pasa. No se me va a correr más acrocorre o algo así. Vamos. Llegamos. ¿Otro saldo? ¿Otro saldo? Y... Final. Vale. ¿Hacemos más o ya acabamos? No, ya, ya. Vale. Pues suscribiros, dadle a like, espero que os haya gustado. Subiremos más carreras épicas y adiós.